desde marchena sevilla andalucía vamos a dar comienzo a partir de aquí un nuevo vídeo para intentar aprender entre todos un poquito más acerca de nuestras incubadoras caseras y por supuesto también acerca de la incubación en general muchos de vosotros coincidís en una pregunta constante el que si es obligatorio o no poner un ventilador a la hora de hacer una incubadora casera nosotros recientemente hemos dado uso a una incubadora que hemos hecho exclusivamente para dos incubaciones una de huevos de gallina y otra de huevos de codorniz y no lleva ventilador por eso la mejor forma de ver si funciona o no os la vamos a contar con nuestra reciente experiencia con una incubadora que hemos hecho para estas dos incubaciones simplemente en un congelador sin ventilador se puede incubar sin ventilador sí pero no siempre dependiendo de la configuración que queramos hacer en nuestra incubadora o la capacidad tendremos que usar ventilador en unas ocasiones pero en otras no es tan necesario y para el final vamos a hablaros de una cosa importante que ha ocurrido aquí en nuestra localidad una ola de calor que hemos tenido en la cual hemos estado por encima de los 40 a 45 grados de temperatura y eso se ha dejado notar y mucho en las aves sobre todo silvestre de nuestro pueblo y para que os podáis hacer una idea de la temperatura que hemos tenido aquí en marchena vamos a contar con la ayuda de un seguidor de nuestro canal de fuentes de andalucía que nos va a contar de vez en cuando algunas cositas relacionadas con nuestros animales relacionadas con nuestro campo no te lo pierdas lo dejaremos para el final del vídeo y te contaremos mucho más pero ahora nos quedamos con la incubación con incubadoras caseras es necesario el ventilador sí o no fijaros en esta criadora casera que tenemos aquí que hemos mostrado en más de una ocasión y que bueno que tenemos aquí unos pollitos bastante grandes para la edad que tienen tienen un día desde que han nacido y bueno no vamos a hablar de estos pollitos en concreto ni de su especie esta especie sureña típica de aquí de nuestra región de andalucía lo que quiero deciros en este vídeo fijaros qué bonitos son con esa careta así que de frente parecen pestañas pues lo que queremos deciros con con esto que vamos a comenzar aquí es que una de las preguntas que nos hacéis constantemente es si necesariamente la incubadora tiene que tener ventilador o no os enseño estos pollitos porque hemos realizado una incubación de una docena y media de huevos y hemos sacado 11 pollitos aquí hay uno que está regular que yo creo que terminará muriendo está muy débil lo he tenido que ayudar pero los demás están sanos y fuertes creo que hay diez más y otro que también tuvimos que ayudar y murió pero que el porcentaje de una docena y media de huevos ha sido muy bueno creo que había uno más dentro y los otros pues estaban bueno estaban claros no tenían pise con todo esto quiero deciros que la incubación de los huevos de estos pollitos de sureña los hemos hecho en una incubadora casera sin ventilador hemos limpiado hemos desinfectado después de obtener estos preciosos pollitos y estamos de nuevo incubando en este caso huevos de codorniz codorniz de vuelo y ahora os voy a enseñar la incubadora en cuestión para que veáis que no tiene ventilador para que haga ese reparto de aire caliente porque estamos incubando en una sola bandeja es una incubadora con volteo manual y los huevos están directamente en la base vamos a ver la incubadora vamos a ver ahora la incubación que estamos comenzando con los huevos de codorniz pero ya digo lo importante de este vídeo no son los pollitos los porcentajes ni las especies que estamos incubando simplemente para que veáis que este tipo de incubadoras bien hechas sin ventilador también pueden darnos buenos resultados mirad aquí todavía en el recogedor los restos esos huevos esos cascarones de parte de los pollitos que habéis visto de sureña ahí en la criadora los hemos sacado los que quedaban antes de hacer la limpieza la desinfección para una nueva incubación y aquí están en el recogedor quería mostrarlo para que los viernes mirad este termómetro hidrómetro con sonda que le tengo colocado en lo alto a la incubadora y mirar los parámetros que manejan 37 con 9 grados centígrados y cerquita muy cerquita del 60 por ciento de humedad relativa repito una incubadora sin ventilador y aquí los tenéis los huevos de codorniz que estamos incubando en esta incubadora casera en un congelador de frigorífico no hacemos ahora tantos seguimientos de codorniz y gallina porque ya tenemos varios en nuestro canal como veis son huevos de codorniz de vuelo la incubadora pues la hemos hecho hace poco en un fin de semana rápidamente para hacer estas incubaciones que teníamos pendientes para unos amigos y demás las de las gallinas sureñas que habéis visto y ahora pues ésta no sé cuánto habrá así entre 10 y 15 docenas aproximadamente de huevos de codorniz a lo mejor depende cuando les toquen hacer grabamos algún vídeo para para dar constancia de ello pero repito de esta incubadora vamos ahora con lo que nos interesa y como veis pues como habitualmente hacemos los vasos lo hemos colocado en la puerta ahí para que los veáis uno ahí el otro en el otro exterior no quiero iluminarlo no quiero enfocarlo porque no hay iluminación y se vería oscuro como veis el vaso está ahí mitad en la luz y mitad en la sombra pero para que veáis que tiene su agua su humedad relativa a sus agujeros de renovación de aire caliente todo tal y como lo hacemos siempre y ahora lo que nos interesa ahí tenéis el techo simplemente eso es lo que tenemos en el techo como veis una resistencia de silicona que creo que era de 4 metros 60 vatios de potencia bien centrada como veis en el techo para que el reparto de lo que sea la temperatura en la parte de la bandeja de huevos pues sea lo más pareja posible cuando hacíamos las mediciones de temperatura en el interior de la incubadora la verdad es que nos daba bastante buena temperatura en casi toda la bandeja muy muy parecida una diferencia creo recordar de aproximadamente medio grado centígrado entre las cuatro esquinas y el centro aproximadamente la temperatura en la bandeja de huevos gira en torno a los 37 y medio 38 grados de temperatura y ya habéis visto la sonda esta que veis que es la sonda del termohidrómetro digital que tengo en el exterior para que me sirva como referencia bueno tenía unos parámetros buenísimos para la incubación me gusta tener siempre como sabéis una referencia dentro la verdad es que el porcentaje de nacimiento con los huevos de gallinas con los pollitos que habéis visto ha sido muy bueno y con esta incubación si los huevos desde luego tiene un buen pise y demás y buena proporción de machos y hembras yo creo que también saldrá una buena tanda de pollitos en este caso de codorniz de vuelo si os fijáis bien la resistencia de silicona que está ahora mismo caliente porque tengo la puerta de la incubadora abierta evidentemente pues he hecho un cuadrado lo más centrado posible en el techo otra opción también hubiese sido pues abrir ese cuadrado bastante más casi de punta a punta a lo mejor aquí donde está el agujero de renovación del aire en el techo aquí allí y hacer un cuadrado más abierto y yo creo que con eso también hubiéramos conseguido un buen reparto de aire caliente en el exterior después lo que siempre van a mandar van a ser las mediciones de temperatura que hagamos en la bandeja de huevos que es lo que nos interesa qué pasa que todo esto es posible porque tenemos todos los huevos a la misma altura como veis caben muchos huevos de codorniz porque los huevos de codorniz evidentemente son mucho más pequeños en este caso esta especie la codorniz de vuelo después es más pequeño todavía el huevo aún fijaros la capacidad que todavía nos queda libre el espacio que nos queda libre todavía dentro de esta incubadora casera siempre hay que dejar un espacio más o menos libre para que los huevos los podamos voltear hacia la zona que va quedando libre pero que todavía podíamos aprovechar todavía más si cabe el espacio que nos ofrece esta incubadora que ocurre con todo esto imaginaros el caso de que utilicemos la base y ahora a esta altura pongamos otra bandeja de huevos diría doblamos capacidad pero ya tenemos que decir que este sistema de no poner ventilador no nos serviría porque ya no tendríamos la misma temperatura aquí en la base que a esta altura cambiando simplemente dos dedos la medición o tres o cuatro ya a estas alturas os aseguro que la temperatura no sería la misma y sería totalmente diferente por eso os digo que con este sistema de no poner ventilador nos vale y nos da el apaño para lo que estamos haciendo pero si pusiéramos otra bandeja a otro nivel evidentemente ya no serviría porque os aseguro que de una bandeja a otra las temperaturas cambiarían bastante por eso aquí tenéis aquí podéis ver el termostato que hemos utilizado para esta incubadora tiene 37 ahora mismo incluso fijaros con la puerta abierta porque aquí estamos en verano y la verdad es que las temperaturas están siendo altísimas muy muy altas ahora mismo este vídeo lo estamos grabando por la mañana y ya podéis ver cómo están las temperaturas y mira 37 marca el termostato nuestro y mira 37 con 1 el termostato el termómetro perdón que tenemos aquí en este termómetro evidentemente no cambian todos con la misma rapidez pero para que veáis que la calibración es buena que no tenemos ventilador y que los resultados en este congelador en esta incubadora de congelador de un frigorífico están bastante bien y ahí tenemos la sonda ya para que veáis los detalles la sonda ahí afianzada a un tornillo un poquito más arriba de los huevos es indiferente donde la pongamos hombres no ponerla muy muy pegada a la resistencia de calor porque entonces el ajuste será más complicado pero que tampoco os tenéis que comer la cabeza de la colocación de la sonda lo importante después es hacer una buena calibración pues aquí está la incubadora lo que quiero deciros con todo esto es que tenemos que adaptarnos al tipo de incubadora que queremos hacer a la caja o el material del que está hecho de si es más aislante si retiene más el calor o menos si es más fina o más gruesa si vamos a poner una bandeja o dos y la vamos a hacer con un volteo automático de balancín o de arrastre todo eso es importante y muy a tener en cuenta a la hora de hacer nuestra incubadora casera fijaros que ésta nos pusimos manos a la obra en un sábado por la mañana con tranquilidad y la terminamos rápidamente se tarda después más en el ajuste porque para tomar los valores se necesitan más tiempo y aquí estamos haciendo este vídeo fijaros en los medios de los que disponemos un foco enfocando el interior para que se vea claro y aquí en el suelo he sacado otro termohigrómetro que solemos tener como referencia porque me gusta tener en varias referencias para sacar conclusiones de los diferentes valores que vamos teniendo por eso funciona una incubadora casera sin ventilador sí pero depende de en qué situaciones y como decíamos al principio del vídeo hemos tenido unos días de mucho mucho calor una ola de calor que ha durado unos tres días y donde de verdad que hemos estado en 45 grados de temperatura animales como este una cigüeña que pude ver en plena calle ahí veis posiblemente también estuviera enferma bajo el goteo de un aire acondicionado y como veis pude fotografiar la y ni siquiera intentó salir de ahí y también a través de nuestro canal hemos conocido a un seguidor de un pueblo cercano a marchena de fuentes de andalucía que le gusta el campo que le gustan los animales y que de vez en cuando nos manda algún que otro vídeo relacionado pues con cosas que pasan a los animales o al campo en general se ve que sabe se ve que le gusta y por eso vamos a oírlo también aquí en nuestro canal bueno pues estoy aquí en los olivos y he visto un nido de jilguero y ha salido la pájara digo voy a mirarlo y he visto que tiene cagaditas digo y estaban ya grandes y he visto uno aquí y está para volar ya y lo he ido a coger vamos que mi intención no era llevármelo porque esto ni comen solo ni nada y están muertos muertos con los ojos secos la carne se ve que está bien la carne está bien la carne está fresca pero esto es de hoy hoy se ha muerto porque es que estamos ahora mismo a 42 grados pero es que me echaba abajo y he visto una cosa que la quiero enseñar mira y es que están aquí las otras tres crías y una que hay otra y aquí otra mira a ver la carne no es de ayer entonces se han comido las hormigas pero esto es del calor de esto si se han comido las hormigas del calor se han muerto los animales claro es que estas temperaturas seguramente los padres no hayan podido dar abasto de darle agua a las crías y ya una vez muerto por las hormigas se los han comido pero que la carne esto están de hoy mira las patas esto lo pelo yo ahora mismo no están secos ni mucho menos que estos pajarillos de un día para otro se quedan en nada y mira tiene su pechuguilla fin que están muertos de de hoy seguramente el calor que hacen el aire es que quema bueno pues ha llegado a mi casa y en mi barrio desde desde el coche he observado esto vamos yo he visto que era un pájaro no en este caso un bencejo aquí cría si te puedes fijar ahí cría bueno crían aviones y y vencejos también crían en los riscos esto total pues un bencejo muerto no le he dado mayor importancia digo bueno pues algunas veces aparecen pájaros muertos no pero he ido avanzando para aparcar coche voy a dar prisa alguno puede haber más por ahí debajo de un coche pero he visto otro aquí y esto ya no es casualidad esto ya no es casualidad esto ya no es casualidad esto que se han muerto porque están en las tejas hacen el nido justo debajo de la teja y con el calor que hace pues han reventado los animales hace calor no hace calor pues hasta aquí hemos llegado en el vídeo de hoy en incubadoras caseras con este amigo desde fuentes de andalucía mostrándonos las consecuencias de esa ola de calor que se ha cebado con estas pequeñas aves y por supuesto dando como siempre las gracias por estar ahí esperamos que con este vídeo hayamos disipado las dudas de si utilizar o no ventilador en nuestras incubadoras caseras que si puede funcionar una incubadora casera sin ventilador pero dependiendo también de en qué condiciones estemos de qué tipo de incubadoras de qué distribución de los componentes estemos hablando pues lo dicho saludos desde marchena sevilla andalucía y siempre dando las gracias por estar con nosotros gracias por ver el vídeo y